... ¡Ey! ¡Ey! Hola jodios por culis a ver del mundo, te han entrado de la vida, triki, triki Bueno bebés ya estamos en capítulo 3 de la carrera de travesti de la super deluxe temporada 3 y como ya sabéis nunca vengo sola Vengo acompañadísima de Crystal Karma Queen y vosotras ¿Cómo estás bebé? Pues feliz cariño es el día que más cómoda hecho drag maricón, vamos con la parte Y luego calzoncillos por bajo Es lo mejor, o sea, yo quiero trabajar así siempre Claro, el Matías Prats Te has sentido Ruth Paul Pero me he sentido, oh mi cariño O sea, es que voy, vamos, no llevo ni truco No llevo botas, no llevo nada, voy contra la patorra al aire Calzoncillos llevo puestos, es así feliz Matando el drag por debajo La ilusión Siempre así, por favor, ya está bien O sea, empresarios de España, por favor Drag sentadas, sí Dragon eyes Una mesa así, tú haciendo el libro Exacto, exacto Una mesa camilla con un buen A la que llegaba para el invierno Con un fogoreto debajo y calentitas Como una niña de sorcista de por aventura Que va con una cama y solamente... Efectivamente, y debajo las bambas Es ese coño de los tacones, desde aquí lo reclamamos Mena, el bol, ¿cómo te ha quedado el bol? Pues me he quedado sin la trucadora La trucadora se me ha ido a la mierda Pero directamente, yo he entrado por la puerta y le ha hecho ¡Pah! Se le ha caído directamente al suelo Este capítulo muy, 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 muy chulo Y muchos niveles de temporada Mucha tela, mucha tela que cortar Carcari, porque hay más cosas en ellas Yo he quedado, yo he tenido una cosa Yo he quedado muerta Y yo, que me planteaba Digo, si algún día iría a día Ah, pero vale Mira si voy a Drag Race, maricón Esta gente ha pasado El nivel así con la lupa Por maestros de dragostura Han pasado todo, maricón Lo máximo que se hace yo Es pegar piedras con una pistola de silicona O con pegamento de los bazares No me ha celebrado la aguja Caprile, Caprile Saca la lupa, maricón Travesti urbana, travesti marrana Ah, jodias por culo Empieza el capítulo Que las muchachas vienen súper conserradas Porque ese fue Drag Chuchi Otra canaria que se va en el segundo capítulo Y además por su parte también como youtuber Se va en el segundo capítulo Como Ariel Reck Tenía como los dos mundos confuyendo allí Y hizo uno a los dos y dijo Por vosotras, sus quiero Se tiró, ella misma se salta al vacío Tiene otro capítulo nuevo Porque las chicas movinón Pues un besito se te quiere Y mucha suerte con la vida Y la Supresmes Les dice que tiene que hacer Un bol El bol de este año Que va Según enfocada en España Porque Drag Race España Enfocada en España Ah, no Que estábamos comentando Antes de grabar Que nos mola muchísimo Que aparte de que las chicas Están poniendo mucho de su parte Creo que tenemos Una cultura Que es que claro Muy diversa La franquicia de España Es que es normal Es que tenemos una cultura Que le da al programa Una riqueza Que es que no se lo va a dar Drag Race Maricón Drag 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 Dinamarca Pues no carillo Pues no le va a dar Esta gracia Que tiene Drag Race España Una cosa que además Que no explotamos mucho La diversidad que tenemos En cada una de las comunidades Exacto Que somos tan diferentes Exacto En cuanto a cultura Comida Folclore Exacto Da de todo Y estamos en ello Y es que nos da una entidad Muy propia Y creo que eso hace Que la gente de fuera Diga Maricón Para lo pequeño Es el país Lo que tienen Joder Ya ves que sí Una maravilla La Supremes Abre la cortina Y se da un montón De trajes regionales Parece Mucho traje maricón Mucho traje Mucho traje Y esto Que es lo que es Es mucho Y como la pinchadoras Fue la ganadora Del reto De las semanas pasadas Dice la Supremes Pues tú Vas a Asignar cada traje A cada queen Y ya se coge El de extremeña No es mala No es mala Podría ser una zorra Y no ha sido Más o menos Cada una Se ha quedado con algo Con lo que podría Hacer bastantes cosas Trabajar Sí La que no ha podido La que no ha podido La que no ha podido Cariño no ha podido Ya lo hubiera sacado a ella Ya te digo yo Le hubiera tocado lo que hubiera tocado Es que le hubiera hecho lo mismo Te ponen una periodotónica de pre-count ¿Tienes alguno? No, no Tienes nombre Cariño Ahora lo voy a decir En su momento llegará Y lo diré Sí, aquí te voy a decir una cosa Hija de puta Tú tienes que poner una camarita Porque esto no lo sabéis Las que estáis viendo El review en casa Estáis aquí Jijajá Mirad las dos travestis La periodotónica de pre-count Tiene que poner Antes de empezar Una Una ¿Cómo se llama esta? Una GoPro En la esquina del salón Aquí se cascan nombres Cariño Que si esta señora y yo Lanzásemos el vídeo Con la GoPro Antes de la review Bueno, cariño Canceladísima Ni en gasolineras actuábamos Cariño Ni haciendo Lipsticks de camela En gasolineras Ni en lo mejor de Campines Cancelada con Lau Pues te digo yo Quiero trabajar en Campines Y tienes que ganarse dinero Con los buenos guiris Y te dan de comer Con su bandeja Ahí de plata De repente hay maquillado en la tienda de campañas, es tu camerino, pasa un calor como una jodida O en cuarto de baño, mientras entra el chiquito, mientras su padre le quita la vaina en el culo, efectivamente Bueno, pues, campamento Lázaro de la GoPro, maricón, no le temo al camping Primera temática, colores de España, que tienen como un color más o menos que cada uno a trabajar Y de eso como evocar algo de su tierra, según entendí yo, estoy equivocada, seguramente Yo tengo que decir otra cosa, la reunión del guionista de Harris España, con sus buenas setas alucinógenas Decidiendo cómo van a organizar la runway y el bol, por color inche, bueno, me parece un poco ira de ella Su mente Me parece un poco ira de ella Sale de las churros un día complicada y dijo, ya tengo la idea Hostia, yo creo que ni entro directamente Colores, pero no no es en el viento, sino colores, Pakistán Yo siento que la instrucción no estaba clara del todo Es que pasa siempre, que a unas le dan unas instrucciones y a otras otras Exacto Según me dicen a mí, a unas como libre de interpretación a otras Es esto acotadísimo Yo me estoy imaginando a Marcelo en su casa diciendo, que mail, que mail A mí no me ha llegado el mail con la instrucción bien clara Porque chica, o no te han dado la instrucción clara O tienes un coño de Calogroño, comarco del triunfo Y has hecho lo que te ha salido de la mismísima figa Exacto Pero bueno, vamos con Pakita Pakista yo creo que sí, porque es claramente su color, el verde El verde Y es la bandera andalucía, porque tiene detallitos de blanco Barrociera, barrociera Que se lava los pies con cerveza Ay, me gusta detalles, si a mí es que es un buen acting Que complemente el looking Te tengo que decir, se me hace un poco pedestrian O sea, se me hace un poquito looking de, quiere decir, está guay Es muy sencillito, le falta, sobre todo en la tonalidad de verde Aunque tiene como dibujitos, tiene detallitos hechos a mano Exacto El look en sí, no te lo vende, te lo vende el acting Sí, yo lo puedo ver, esto lo puedo ver en Marbella ¿Sabes? Así como muy de paseo marítimo Ornela, Ornela Además me mola porque en Insta o en Twitter, creo que ha sido porque yo no soy muy Twitter Que no había sido en Instagram Ha explicado el looking y ha puesto la foto del paseo marítimo Que hace, al que hace referencia el look Y tía Es todo Muy guay Y elevadoso además juntándolo como a Fair Lady Exacto Llevar eso a una alta costura, guapísima, como ella sola Es la Audrey, nena, es que tiene la cara de la Audrey Que se ha hecho cejas, Emily Ghost Se ha hecho cejas, toma Apunta Apunta Muy bien, la estructura del traje, todo muy bien Muy bonito La pinchadora, también ha tirado por el blanco Parece como un diente de león Pero luego era como margarita Si tienes el punto Priscila rena del desierto En una peluca así como con ese tipo de pestaña Me hace un poquito de Priscila Es como que te ha vendido un poco, como que parecía como que iba a vender glam Parecía que iba a hacer como un reveal Exacto Y se quedó un poco como en nada Sí, sí, no me, no hay detallito Me hubiese gustado más detalles en el traje Hay otras de casa Es un bol En el bol yo creo que aquí lo que cuenta es la estética Al final que cuentes una historia hasta de puta madre Pero me falta un poquito de nivel de detalle O que con los tres looks cuentes una historia O que cada uno por separado esté muy bien Exacto, exacto Vania Benilla Vania Me pasa, como que estábamos comentando antes Que las piezas que tiene su vestido Por separado me gustan Me gusta la falda Me gusta el corset El corset es monísimo Me gusta el tocado Sí Pero todo junto es mucha cosa Y aparte se queda sin cuello Va como Y la sensación que me da a mí Es de que ha ido sumando elementos Y en algún momento Ha perdido la línea que tenían otros elementos Por ejemplo Las flores que bajan por el hombro Parecían por el corset Exacto Y entiendo que tenían un sentido Con el resto de la falda Pero de repente es como que no se entienden La flor es preciosa vista de espaldas La flor es muy bonita Sí, la flor es tremenda A mí me encanta este look Total Lo veo como muy chanel Muy fiel a su monster No entiendo las críticas Exacto Me contabas que le ha dado caña Porque yo no lo he leído Pero me contaba que le ha dado caña a ella Le han dado caña Y es como que Pues yo el look lo veo bien O sea No sé si era porque llevo una máscara Pero ni tampoco le echaría como la culpa a eso Yo creo que es como algo muy de En mi tierra y esto Voy a hacer esto Tirando lo tétrico Que soy yo así como más oscura Más dark Exactamente con el cap de lab Y todo Y es como La silueta la veo bien Más romántico Lo es la manga gullanadita Sí, tiene su rollo Macarena Me gusta todo menos el tocado El tocado es El tocado es Para el próximo jueves Me tenéis que traer Con esa cartulina Y un poco de algodón El mapa mundi A ver Los cúmulos Los cúmulos Los cúmulos unimbus Los cúmulos unimbus 2000 No tiene sentido La verdad cariño Con lo bueno que es el traje Traje la cara Y va guapísima Y la ha vendido muy bien Pero eso que el tocado Se hace como muy harta ataca Al lado del resto del look Total Porque hace mucha forma cartulina Sí Es que se ve cartulina total Pero va increíble Está guapísima Macarena esta temporada He dicho Voy a venir guapa Y voy a vendirte Que soy guapa O sea que Creo que ha trabajado Trabajado mucho en el maquillaje Un rebranding total de maquillaje Y está apoderándose de su silueta Ha dicho Bueno Estoy curando en metal Vas a ver Y está presentando en looks Que quizás Un poco mi crítica ahí Van todos demasiado pensados En eso En la silueta En la silueta En el físico En la belleza Y creo que también Me ha pasado en otras ocasiones Haciendo drag Que te centras en algo Y estás perdiendo un montón De otras cosas De skins que podías trabajar Pero bueno Es normal Está apoderándose de lo suyo Así que es lo que le toca Sobre todo Siendo una persona Que se fue en el primer capítulo Y además Yéndose En un capítulo Que tenía que hacer su propio look Aquí tendría que haber tenido Struggles Entonces yo creo que en su foro interno Está como que se fue con un look Que era feo Total Se fue sin peluca Era feo el look Había otros más feos Yo no lo entendí La verdad Yo creo que fue un poquito robada Clover Este look es como que Mucha cosa Y nada Yo no he entendido Que lo he aplicado Que son La dama de blanco Que de la mujer De presión político Pero Realmente no me dice nada Aunque sí que son los colores De la bandera de Cuba Pero entretenado Que se le va para adelante Un poquito A mí me faltan cosas Efectivamente Y no hay que lo ver Es hermana Es hermana Barcelonina Que las cosas como son Sí Me falta algo Sobre todo Porque es un traje Que traes de casa Es un concepto Que tienes que traer Pensado y trabajado Ya Me faltan cositas Me faltan cositas Sí Vámona Sí Pero sobre todo La veía Como Lo que le ha restado Sobre todo La manera de vendértelo Es que ya estaba luchando Con el equilibrio De lo de la peluca Porque iba como Tira para adelante Porque se le iba para adelante Intentando como Que quedase calva Y eso le ha restado Totalmente Barcelona Otra Barcelona Seguimos con la pitista De sister Pitista O sea De rojo Este look ha sido todo Este look Bueno yo es que Sigo Godin La verdad O sea Me parece increíble Tan orgánico Como ha sido El reveal Este El reveal Es de los mejores reveals Que yo he puto Visto Es de los mejores reveals Que además tiene La hija de la gran puta Y el molino Y el logo del molino Y el molino Y la forma de venderlo El traje en sí Que ya supera El traje El traje sin la silueta Está muy bien Muy bonita Pero la silueta El tipo de tela El patrón Es que es precioso El traje Y de repente El maquillaje La llevaba bastante bien Que es su Es su criatura pendiente Exacto La peluca es muy mona Pero lo del molino O sea Para empezar Agradezco la mención Al molino Es decir Hay muchas cosas Con las que puedes Haber trabajado Redistributo Algo tan De la cultura Queen Exacto Exacto Y de la cultura drag En concreto Y del espectáculo De Barcelona Es muy guay Y la forma La ejecución Se nota Me gusta Y es que piensa En los detalles Y creo que En un maxi Como el bol Los detalles Y la transcripción De tu idea A un vestuario Es esencial Y Pitita Se nota Que trabaja de esto Está increíblemente Ejecutado Está Bueno brutal Y el vestuario En sí O sea es que yo Te digo Solamente con el traje Algunas de las que han traído ya Sin el reveal De ese traje Ya les hubieses Ya te hacía el runway El traje La que ha hecho La jaleta Del programa Es para cagarse En su cara La que ha hecho La jaleta La odia A la Kelly Roller Vamos Yo soy la Kelly Roller Y le mando Una banda de amigos Le mando yo Tía Kelly El traje es súper sencillito Le suma un montón de años Y esa historia De como que es una tránsfuga Que pasa Del PP al PSOE Y del PSOE a Podemos Bueno la historia está allí Que dices Tienes un mensaje político Pues aparte Bueno lo entiendo Pero es que el traje Es muy PD Exacto Yo siento que además En Drag Race mola Porque utilizamos Yo creo que las drags Utilizamos los lookings Como medio para contar historias Pero justamente Hay un capítulo En Drag Race En cualquier programa De la franquicia Que es el Ball Que el mensaje Pasa a ser un medio Y el vestuario Pasa a ser un fin Es decir Tienes que llevar looks En un Ball Es que no hay otra Y siento que Kelly Roller Como no había forma De entregar nada A nivel vestuario Ha contado un mensaje Pero el mensaje Era flojo Y la ejecución Ha quedado muy corta La verdad Sobre todo Teniendo en cuenta Una vez después de Pitita Y la trayectoria Del resto Que ha sido Claro Y Pitita Más todas las que han pasado Detrás Antes de ella Que es en plan De bueno Llega Kelly Roller Y te quedas como Una americana De 20 juelas Una Minifal de lefties Y el Ball No No Sorry Sorry cariño Y después viene además Visa también Que Visa Ha sido en plan La extravagancia máxima Exacto Ese tocado Es que no puedes Ser más mexicana La hija de puta O sea Es la expresión máxima Es Gloria Trevi La expresión máxima De la mexicanidad Es que lleva de todo Guapísima Guapísima Que bien lo ha vendido El pelucón ese Marica Y mira que siempre De Visa A veces lo que me Me atoría un poco Claro que es mucha cosa Y no sé dónde mirar Pero aquí Lo sentía correcto En plan Sí Lo he organizado Ha sido mucho Impacto organizado Pero muy bien Muy bien colocadito Bestia Que dice Bestia La boca que os meo O sea Cariño Te lo amo todo Te lo amo todo O sea Bestia tiene Bueno Bestia es increíble Tan bien definido Exacto Exacto Y eso A gente como Bestia Les es mucho más fácil Quiero decir Cuando tienes tan claro Quien eres Esa temática Quien soy yo Es muy fácil Porque es tirar por un camino Es algo de lo que les pasa Muchísimas en Drag Race Que no tienen tan claro Quienes son Exactamente Y ella sabe quien es Y cuando uno tiene Que te quiere vender Que te quiere contar Exacto Y es que está increíble La paleta de colores La silueta El reveal El reveal Es un puto coche de choque Me encanta Maricón Que bien hecho Maravillosa Y las gafas Que robó Dakota Me gustan pa' mi Segunda categoría Es Sabores Sabores Seguimos Seguimos con esos guionistas Que ese día Dos por uno Con el dealer de confianza Os tengo que decir Señora Esa seta estaba fuerte Esa seta Esa seta Caducada Caducada colado Paquita Guau frito Esto es camp Y es glam A la vez Me encanta El detalle Que la peluca Sea la llama del huevo Los detalles Los granitos de sal Exacto Pegaditos La cara que tiene Aquella magistral Que no sé Y ya se metió Es que esa cara Y lo dijo Que ya hablamos De bestia Antes El branding Que es súper importante Es muy 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 importante Y lleva Con ese aire andaluz Flamenco Esos volantes Maravillosos Va increíble Paquita Es que fascina Su gran Tiene clarísimo Quien es Exacto Y se lo vende Convencidísima Y tú la compras La góngora De fideuá El campamento Que nos ha vendido De repente Esa peluca Que es la gamba Y cada canutillo Que es un fideo De fideuá Tía Hornela Hornela Mis dieces Tía O sea El limoncito El bolso Otro limón Aquí Por aquí La pechina ¿Cómo te hacen esto En otro país? Es que es imposible Es que no hay forma Justo en este punto De hornela Hemos comentado antes Haciendo un repasito Lo importante De nuestra cultura Y de lo diferente Que es el resto Y es que conseguir esto Es una maravilla Es que es increíble Y venderte lo que digas Puede estar Está entre el camp Y el glam Pero tía Pero es que El vestuario es precioso Y la peluca Eso es una medgala Real 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 Te imaginas la medgala De Ana Wintour Allí Caris Caminas españolas Veme de paella Totalmente Y Lady Gaga Me encanta Lady Gaga De churro Lady Gaga de churro Con chocas Hasta la cintura Piénsate lo de Lady Gaga Ana Wintour Ana Wintour Te estás perdiendo muchas cosas Colas Colas Ana Wintour Pinchadora Me encanta este look La textura que tiene Eso que realmente Te viene al vino Exacto Como si fuera ahí Como que te tiran el vino Así como La textura La peluca Que ha comentado Que lo ha hecho ella A mano Lo ha hecho ella Que tiene mucho crédito Y la peluca Es que sigue totalmente La misma dimensión Con el vestuario Efectivamente tía Brutal Brutal Las diferentes tonalidades De rojo Ninguna sale del color del vino Brutal Enhorabuena pinchadora Vaya Vanilla El inicio me parece Brutal Porque es en plan Bueno todos los que Conozcamos o vayamos Están Zaragoza Ubicamos esos caramelos Esos caramelos Que ricos están Maricón Que tardan la vida Porque son gigantes Y yo en el reveal El reveal es que Es muy pedestre Es lo que comentábamos antes Cuando haces un reveal Nosotros Expertos en reveal Lo que estoy hablando Es un reveal Lo que hay bajo del reveal Tiene que ser mejor Porque es que si no Te queda mejor de arriba Te vas a hacer una capa Para enseñar algo peor Y me da un poco No sigue continuidad Ojo Está perfectamente ejecutado El vestido de rojo A medida Le sienta como un guante La cabrona Ya yo creo que No lo habíamos visto todavía En tres programas Con una vestida tan bonita Con un traje de este tipo Está favorecida Exacto Pero se me hace un poco Pues eso Un vestidito Que si tengo suerte De tener un cuerpo Que encajas con la talla De vestido Me lo puedo comprar En cualquier tienda Del señor A punto o punto Si ves tú el look Sin la parte de antes En la funda Al caramelo No te dice realmente Soy el caramelo No Si a lo mejor Hubiera tenido una textura En una peluca De una manera determinada Total O detalles del vestido Dirías Coño soy el caramelo Que está debajo Pero es que no Porque de repente Me pongo yo esa funda Y es lo mismo Exacto Es un vestidito mono Para hacer Pues un hosteo tonto En un bafeto tonto En una noche tonta Pero para el reveal De un bol Que es lo que hablamos La ropa es lo que importa Cortito Ahí se ha quedado Cortito Pobrecita El pezón este Con los gusanos También se ha quedado Bastante flojita Porque los gusanos Parecen más como serpientes Y la peluca Me gusta La peluca es monísima La base La base De un vestido Pedestrian También Y la veo Como que no la veía Comoda tampoco En ese lugar El reveal Está bien Pero claro Se ve en detallito Como se ve su pelo debajo No acaba de estar Accurate del todo Pero aparte Es como que la idea De la cabeza Es muy buena Y no hace match Con la idea Yo no hablo de ejecuciones Hablo de ideas Una idea arriba Otra idea abajo Totalmente Sí No de la continuidad Macarena Tía Los erizo Guapísima Aquí has conseguido Lo que vas buscando Que es verte guapa A la vez que Creativa Lo tienes El pelucón Brutal El maquillaje El maquillaje La paleta De colores Que comentabas antes Pues lo mismo Esta vez está Perfecta On point Macarena O sea tía Brutal Esa pasada De ella Todo bien O sea que Todos los tramas Que hubiera podido tener De irse fea En este capítulo Se le van Se le van todas Quitando la parte De final Que ella ha dicho Pues nada Quiero ser fea Para vendértelo Yo creo que Se redima Ella mentalmente Y ya se active Ella misma Y decir Bueno Conecto ya conmigo Exacto Me encanta el meli mató Me encanta el meli mató Te voy a decir Que me encanta el meli mató Está muy bueno Yo sí que lo he comido Está buenísimo Me encanta Está buenísimo Me encanta Lo que pasa es que Por un lado Tiene reminiscencias De la crema que tan Es agitaria Cayendo Que era el vestido Total Entonces claro Por un lado Tengo la miel Que sí que la miel Le cae como en la cabeza Y todo eso Bien conseguido Lo que pasa es que Me parece como Que se le va para adelante Exacto Las nueces No acaban de estar El todo bien conseguidas Sino en un primer momento Pensaba que eran cacas Porque me quedas En plan Y a mí Totalmente Inece Las botas Por ejemplo Otra vez Blanco Innecesario La peluca Eso que tú comes una peluca Ay que mala Pero es real Que la sacas de la bolsa Y ni siquiera le das La shake and go No la agitan Ni para ponértela Que coges la peluca Y te la pones La veo como falta de pein No sé Es como Ish 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 Clover Copetas Que lo traías de casa hecho Porque luego veréis Pero me faltan cosas Las botitas Se me hacen de aso Hostia Como que el vestido No continúa lo de arriba Porque al menos Si lo hubiera como más manchado Exacto Y que la miel De continúa manchada Por el vestido Y que se coge pintura Y manchala un poquito Para que dé continuidad Pero lo veo vestido Como súper blanco Pero aquí como que la miel Le llega a la cabeza Y ya está Exacto Y va a apísima Sí que tiene algún detalle Al lado de las nueces Pero por aquí arriba Me falta un poquito más de dorado Para yo sentir la continuidad Porque corta el vestido De golpe Falta extravagancia En el vestuario Y es que eres un sándwich Porque de repente Está el jamón yol del sándwich Y es pitita Esa croqueta Esa croqueta Que dices ya la croqueta Con piernas Ya es campamento Pero esa croqueta Se abre Y es una sepia Tía Una puta sepia Colega Pero una sepia Muy bien ejecutada Es que Nunca hubiera pensado Esto de pitita Los ojos Yo si me dices Que pitita va a hacer una sepia Es la sepia Que me imagina de pitita Justamente Claro Si me dices Que yo no me imagino De pitita Haciendo de sepia Esos ojos empedrados Todo el detalle de pelería Las mangas de organza Como lo ha vendido Tía pitita O sea De verdad Que Está muy guay Y es lo que hablábamos La ejecución es buena Pero la idea La idea Y una idea Que es como algo Super camp y absurdo Pero viene ejecutada Y el factor sorpresa Que dices De una croqueta Te vas a imaginar Cualquier otra cosa Y de repente Es como que Soy una puta sepia Dentro de una croqueta O sea Yo veo el El hilo conceptual De croqueta De tinta de calamar De tinta de sepia Tía Dos Dos imágenes sencillas Una croqueta Un calamar A tomar por el culo Lo hago Y lo llevo Al extremo Todo Porque la croqueta Es gigante Maricoño Está muy bien hecha Si Y además La textura Y todo Que se ve como croqueta Totalmente Y el calamar Divino Tía En serio Has dado Con el quid De la cuestión Pitita Oye Por eso Yo lo he visto Bastante flojita Y Y venimos Del proceso Creativo De Pitita Y del Y del trabajo Conceptual Y de repente La lechera La lechera Que se ha quedado Como Bueno Si Ok Por si sola Habría estado bien Pero la cosa Es que Estás siendo Aguada Con otras más Y aquí Pues te queda Yo hubiese trago la leche Tengo que decir Yo no lo hubiese dejado ir Es que Una no hay que dejar La leche no hay que dejarla correr No ¿No? ¿Se escucha? Eh Visa drag queen Visa Con los pimientos Ahí que va ella El chile El chile mexicano No way Guapísima La verdad Que el maquillaje Que llevo a este capítulo Visa Super bien Muy contenta La ha vendido Con las tortitas Por los hombros Total Y me encanta Como machea El tono de la peluca Y la textura De la peluca Que Joder Eso es dificilísimo Porque el pelo Tiene una textura concreta Pues te ya machea Dale textura Hace macho El pelo Con la lentejuela Del cuerpo Del traje Muy chulo Muy chulo La ha vendido muy contenta Se notaba que estaba segura De lo que te estaba vendiendo Y eso se nota Muy explícito Eh También te lo que decir Bestia Bestia tía Las chucherías Que compramos En los kioscos Y en las tiendas De pequeñitas Es que Los chupachul Las lenguas El regaliz Todo Pero como todo bestia Tienes una ejecución tía Tan limpio Tienes una cabeza Y es lo que hablábamos Tiene un branding concreto Ella sabe donde va Sabe quien es Y como sabe quien es Transita Por la forma que tiene Su persona drag Y es maravilloso Es maravillosa Si 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 Me ha encantado O sea que Este capítulo bestia Que excesiva Como que Se ha dejado Espantil Exactamente Pues mira Esta soy yo Y me ha encantado Exacto Eso iba a decir Que los otros Como que si que Habíamos como tenido Como la En su mala patita Y en este ha sido Mira Te abro mi armario entero La última Runway Que son los looks Que tienen que hacer ellas Inspirándose En los que le habían dado Según que regiones Empezamos ya fuerte Empezamos fuerte Tía Y además Lo que te decía Comunidad valenciana Que es esta señora Yo soy valenciana Yo como señora valenciana Voy a juzgar Pero no tengo nada que hacer Porque esta señora Está increíble Y aparte Dice que también Ha trabajado mucho en Valencia En Oce En Castellón Y todo eso Que se conoce Aparte tienen La fiesta también Que es como valenciana Contra andaluzas Aquella maravillosa Es que todo guay O sea La ha llevado a su grande Eso como medio putilla Y te lo andaluceo un poco A mi manera Sin que deje de perder Exacto Veo notas de todo por ahí Veo notas de todo por ahí Pero realmente Está muy bien trabajada La forma Está muy trabajada Las telas Como la de construido Sí Lo que vienen siendo Estas telas valencianas Son muy difíciles de trabajar Tía Y que además Es muy fácil Si no eres valenciana Yo no soy de otro tipo De vestuarios De otros tipos De folclores españoles Pero en este caso O los trabajas De una forma concreta O no te das a vice Claro No te das a vice De traje de fallera Y tía Esta preciosa Esta es increíble De las piernas quemadas También Como si fuera una falla Me gustan los looks conceptuales Y ese extra Es un plus maravilloso Ornel Amora También súper bien vendido Aquí Muy mono Muy deconstruido Sí Eso es lo que me gusta Tenía los vuelos Donde lo tenía que tenerlo Tenía movimiento el traje Era como más sencillito Pero tenía movimiento bien El mantón lo incorporado De una forma bastante original No ha ido Al ejemplo que tenía ella Lo metió por el hombro Lo ha hecho muy bien con la peluca Y demás también Exacto Las medias con detalle de las borlas Muy chulo Muy chulo Sí Más sencillo Que el de Más sencillo Que el de Paquita Que te va a estar en una opción Que es más safe Pero safe Tirando para bien O sea en plan de En general Podría como un medio notable Quizá Pinchadora Para ser pinchadora La verdad que bastante bien Me ha gustado Un poco medio cintilado Pero ochentera Sí La peluca Pues eso Muy lida de lozano Que es lo que Le ha fallado un poco Que le quita más seriedad Al traste Sí Y además La veo como súper brillante Hermosa Las pelucas brillantes Que se ven así Como tan No es que no 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 Te vas a llevar a tinche Exacto No lo quería decir Pero vaya Las botas Mono El detalle O sea Me gusta como La deconstrucción De los elementos Para crear un look nuevo Creo que es la gracia De un bol De ese tipo Y se la ha llevado A su terreno Exacto Vania Venilla Guapísima también Preciosa Hello O sea Que deconstrucción Me puedes explicar Cómo hacen esos volúmenes Porque es que a mí Vamos Te digo yo Que ni pistola de silicona Ni máquina de coser Es que no hay más de hacer Es que no hay más de hacer O sea Hello Arroba Necesitamos aprender Vale Esa es la costura Tía Que habéis hecho Que os han puesto A tres play En un curso antes No lo entiendo Por favor Alguien nos ha hecho Los looks por vosotras Tía Habéis pagado Los dos mil quinientos euros De una win Exacto Para que lo hagan Pregunto Es que pero Súper bien No 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 Muy bonito Muy bonito Yo esperaba ver Valientes mierdas Y me han encerrado la boca Así Totalmente Chanel Preciosa Preciosa Muy anime Muy qué Muy galáctica Galáctica Muy anime Ella decía que era una vasca Conquistando el espacio Una vasca Sí que a lo mejor Que sigue ese elemento Que ya ha añadido Pues el tocadito Y los truenos Eso le daba a lo mejor Un rollo más costum Y porque si no Normalmente Se hubiera quedado Súper sencillo No Pero al final Es una silueta No sé Pero vaya Va Para la silueta Yo hubiese agradecido Un poquito más De arriesgar Con la silueta Del cuerpo Porque sí que ha creado Ese efecto En el volumen De la falda Pero me faltaba Un poquito Arena Pues ha intentado Ya que ella Lleva muy bien El tema de cosas Ya vimos que Por cita Se ha hecho En su temporada Pero la cosa Esos volantes Que lleva en la falda Los raffles Yo no lo hago yo Ni muerta Ni muerta Vaya O sea ¿Qué te voy a decir? Se ha tirado por el camp Que la vendió bastante bien La verdad Así como Bueno Pues soy una señora mayor No voy a permitir Verme fea Después de verme guapa Te voy a decir Es creo que los dos looks De antes A ella mentalmente La han validado Para salir ahora De vieja Aún así Se quita la falda Y va con este Y viene cuerpo Quiero decirte Que lo entiendo Yo también lo hago Pero Ahí está la cosa Se ir Va a ser como Sí Cloverbeach La manera en la que me gusta Mucho más este look Que los que has traído de casa Clover Tía Mucha más buena esta falda Que la que te han hecho En el segundo look O sea Bienvenido Muy bonita Con los moñitos que lleva En los volúmenes de la falda Se la veía Increíble La falda es preciosa Que te queda increíble Y además El hecho de que la haya hecho ella Es lo que me huele a la cabeza Y se la ha llevado a su terreno En plan No quiero ser como Una andaluza Exacto Estereotípica Me la voy a llevar A mi Una andaluza cubana Es que me encanta Muy bonito Muy bonito Los colores elegidos Súper bonito todo O sea Me encanta Pitita Tengo medio conflicto Porque como que De cintura para arriba El look me gusta Aunque veo Bastantes similitudes Con el look original Pues mira La falda Como que me parece La falda Como que está colocada Que lo que parece como De delante Está como de lado Pues justamente Yo ahí discrepo 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 provincia Provincia de Málaga Discrepo Me gusta mucho La falda Porque es como La mía es de un lado Y es una falda Súper couture Y la mía es por otro lado Y es la falda típica En el traje regional Que le ha tocado Sin embargo Me da la sensación De que la parte de arriba Ha sido un copy Pega Copy paste De lo que tenía El maniquí Entonces Me hubiese gustado Pero me hubiese gustado Como fan del programa ¿Sabes? Como espectador del drag Ver cuál era Su paso Más allá Del versículo Que le había dado Porque lo que ha tocado Era prácticamente el mismo Sí, sí De hecho La toquilla era la misma Me ha gustado mucho La falda Como partida por la mitad Como que te enseña Lo que es la reclota Como si hubieras partido Algo me faltaba Como que Me hubiese gustado Ver la toquilla partida O con un volumen diferente Algo me faltaba ahí Pero bueno En la ejecución Creo que es las mejores Se le ha currado mucho La verdad De las mejores construcciones De toda la rango Y luego por decir También el que es la debo De los morancos Exacto Que el traje Bueno pues No está mal Es sencillito Pero claro Después de competir De compañeras Que han sido tan fuertes Que lo tuyo Se queda en la nada Que repito Que el y-roll Yo no me hago esa falda Ni harta de Coca-Cola Te lo tengo que decir O sea Está increíble Pero sí que es verdad Que vienes de lo que vienes Claro Tus compañeras Han hecho lo que han hecho Y no llega al nivel De lo que han hecho Las otras La verdad Porque está muy alto Está muy alto Y sacanarias Me encanta este tocado Súper alto Que se ha hecho Es la choella No me jodas Total Acabamos con Bestia Tía La deconstrucción De la chulapa Me encanta Lo puto más Reiterando De aquellas mujeres Que han perdido Un seno por el cáncer Exacto Me parece súper chulo El mensaje está ahí La paleta de Google Es chulísima Es que me encanta Y sigue siendo como macarra Como es ella Muy punky Es que me pasa Que con Bestia Me también Me sucede compitita Que pasas De salir de una competición A ver un espectáculo No están compitiendo Bestia Aquí está compitiendo Bestia Aquí está trabajando Las otras Siento que en algún momento Compiten Bestia Aquí está trabajando Yo soy esta Tengo mi look Y es lo que hay Y tía Qué increíble Enhorabuena Bestia Muy pasada Muy pasada Este capítulo A diferencia de las otras Parecía que iban a moñearlas Pero la sub Te ha dicho que Enhorabuena Por el esfuerzo Que están haciendo O sea que este capítulo Les ha dado la enhorabuena También te digo Les ha dado la enhorabuena Como el chiquito Que suspende 5 en diciembre Y suspende 4 en mayo Maricón Es decir Teníamos muchas Esperanzas puestas En esta temporada Había una producción muy gorda Y los dos primeros capítulos Me han dejado tibia Después del cast Que teníamos Me dejaron triste A mí incluso Dije Joder Había como mucha expectativa Mucha expectación Con el last season Y han cumplido en este Y han cumplido Y este como Se han redimido totalmente Y en un reto Tan difícil como es un ball Por aquí suelen caer La mayoría Y no cariño Sobre todo Y es de esos retos Que separan como Las claras finalistas Exacto De las que están No quiero decir De relleno Porque realmente Nadie de relleno Que sí que hay gente de relleno Pero no quiero decir Que hay gente de relleno Pero sí Define un poco eso Y en general Como que en este No tienes tan claro Quienes son las filler queens Como las casteadas fuertes Total Porque generalmente Todas han tenido Un 80% o 90% De éxito Ha sido una rara Como muy consistente Todas Excepto un par Que se han quedado Más flojitas Y que lo hacen fácil En ese sentido Pero Pero el nivel Del ball Muy alto Y el ball Suele ser Una prueba muy complicada Porque Sobre todo en España Hay un tipo de drag Que me parece maravilloso Que es el drag Pues eso Más del humor Más de los lip syncs Que no se basa tanto La estética Exacto Exacto Estados Unidos En un ball Chica alucinas Y aquí yo En los balls Espero siempre mucho menos Y creo que ha elevado Mogollón El nivel de los balls En cuanto a España Es el mejor ball Sí Porque en los otros dos anteriores Se quedan muy flojos Y en este Wow Total Mira que decíamos Que lo tenían difícil Porque la temporada 2 Hacer sombras a temporada Era muy complicado Por el nivel que tiene la Queens Exacto Pero en este capítulo Ha sido como en plan Ellas han sacado el coño Y he dicho Pues aquí estamos nosotras Y joder Y lo has comentado Podríamos esperar Valiente mierda Del traje manufacturado Por ellas Pero tía Pero ha sido como Como diría Esteban Yo no quiero ser mala Pero aquí Tía Lo han hecho todas ellas Allí O sea Wow Ha ganado Pitita Queen Pitita Queen Por los dos primeros looks Merecidísimo El último También estaba muy guay Porque a mi no me gustaba La falda Como había comentado Pero bueno Se siente correcto La verdad Y el problema que tiene esta gente Esta gente me refiero a la gente talentosa Es las expectativas Porque realmente tú lo ves y dices Esta hija de puta ha hecho eso Porque los trajes tradicionales Parece que no Pero tienen una confección Más complicada que el resto Y la cerda Ha sacado un look Impecable Pero que pasa Eso no está bien Eso no está bien Dice Siri Pues chica De esto hablamos De esto hablamos Hablamos factores Expectativas Y al final es como Uy Esa mente ¿Qué hubiera hecho con más tiempo? Paquita estaba como ahí También como que parecía Porque en general Bastante consistente Y bestia Y bestia Para mi bestia Yo antes que Paquita Por concepto Y por ejecución Bestia Me ha encantado Bestia Eres una bestia Cariño Las tres peores han quedado Chanelita Kelly Rosler Y Clover Y la Clover La Clover Se ha salvado De la elimination Porque sus dos primeros looks Eran muy flojitos Y se ha salvado Por el último Qué curioso De los que no traes hechos El mejor es el que has hecho ahí Que habla bien de ti también Que el mejor look que tú tengas Es el que has hecho tú Y el más fiel a ti quizá Exacto O a lo que tú puedes vender Pero se esperaba Sí Y Tu pecho Cariño Que sale el brócoli Una teta La chasnel Y La Kenny Roller Que también te digo Estrategia Medio spoiler De las travestis Que saca canción Pocos días antes de un capítulo Esto te dice O gana O se va a la mierda Chanes sacó canción el viernes Ya puedes decir Cuando empieza el capítulo Y por esta se va Pues es que Chanes Chica Sacala el lunes Igualmente vamos a ver El lip sync Vamos a comentarlo Porque Aquí servidora no la ha visto Y yo lo he hecho medio resumen Yo no la he visto Y Aga siendo una dancing queen Uy Sí Ella pone ese título Dancing queen ¿Qué te digo? Vamos a ver el lip sync En directo Porque además Porque ahora empiezan los lip sync En el centro Se me crea conflicto Porque están muy pegadas Las dos Pero ¿Qué les pasa? Parecen Las gemelas de The Shining Dos monaguillos Hostia Que van a dar La van a dar la paz Al pues Yo he dicho Que se quede a Kelly Rosler Y se va a la Chasnell A su casa Echame la puercita Que yo estaba sufriendo Porque Tiene una ceja Una pestaña gruesa Y la otra no Y la puercita Estaba como medio queña Ay A la mujer la forma del ojo Tía Cabeza a mí me pasa Que no mira al derecho Y mira a la otra Se ve más borruda Pero yo tengo un problema Y es que a mí me pasa Que el ojo izquierdo Y esto Esto juega en contra En contra mía Esto ya es una piedra Contra mi trejado Contra mi trejado Contra mi trecillo Es una cuenta Oh madre mía Es una piedra Contra mi trecillo Yo siento que tengo Este ojo más querido Y la pestaña a ponerla Te juro que es un acto De ingeniería A lo mejor A la pobre Chasnell Le pasa lo mismo Y tiene el ojo Que papá abajo He visto a gente En el circuit así En la playa Pero por otras razones Pero No digo que yo hubiese echado A la A la A Kelly Roller No digo que yo Lo hubiera echado Así que es verdad Que a lo mejor Por el tipo de drag Y por la Y por la simpatía Que puedo tener Por Channel Anorex Me hubiese gustado Verla más Ya Quizá que a Kelly Que Kelly me gusta Que bueno Es que de temática soy Sí Pero igual a lo mejor Te inspira más Ver qué más tiene Para ofrecer A mí creo que a Kelly Yo también la sigo En redes Fuera de Drag Race Y creo que estaba Haciendo su cosa Muy bien Ella Y a lo mejor Creo que Puede aportar más Al programa Quizá más En el Anorex Por el tipo de drag Que tiene Por las razas Que le he visto Creo que como aportación Al programa Hubiera sido mayor De Kelly Luego de la de Chanel A lo largo del tiempo Que quien soy yo La Supreme ha dicho Goita cuidado Que se viene la repesca Así que igual vuelve Igual vuelve Exactamente Y como viene siendo Ahora tradicional En este mi canal He a las invitadas Les hago elegir Quien para ellas Es su ganadora Pueden votar Alguna Que ya se haya ido También Y luego cuando llegue El último capítulo Sacaré el sobrecito A ver quién Ha elegido cada una Así que ahora Voy a traerle Esta joya por culo El sobre Para que meta Dentro La foto Un sobre Llevará dinero en B Cariño No te apellidas Bárcenas No, pero soy valenciana Quiero decirte Si es Si es nieve O si es dinero en B En un sobre Always welcome Cariño Always welcome Poco se habla Del nivel de producción De los vídeos De esta señora Que tiene las fotos Impresas Tía Que podía tener Un papel con un boli Y decir Tiras para adelante Señora Dije Mira de garra La vestidura Voy a gastar dos euros De imprenta buena Además el papel Se ve bueno Si, si, si Desde que no se recicla Entonces Yo no voy a ver A quién vota esa señora Vale, entonces Out of camera Va a firmar Y a rellenar todo Y lo que grabaremos Será pues como lo mete aquí Siendo yo un poquito Siendo un poquito Y otra vez Lo que hay que hacer Es elegir una de estas fotos Y meterla en el suelo Que me salga a mí Del chumino Si Y luego firmas tu sobre Y lo guardamos aquí Juntándose Al de Jakey Maker Y Quiero la faraona Está aquí la amiga Tónica Me da la jodida por culo Tú Pues a ver Elijo yo una Como si esto fuese Elige Como si fuera El pintalabios A la que tú fueras Elegir Si yo fuese Tero Esto sería una quiniela Para que nos entendamos Algo así Me encanta el sitting Bueno o sea Este sobre Aquí la tónica Uff ¿Dónde está? ¿Dónde está la tónica? Ha desaparecido Vamos a ver Me ha dejado a mí aquí sola Eh Lamiendo el sobre Uff Estoy a poquito Esto lleva Esto lleva algo de esto No solamente pegamento de sobre Lleva un poco de culo Lleva Y lo firmamos ¿No? Firma Firma Que te voy a sacar un crédito Tu nombre Vámonos Ya te llegaran Las cartas de Ada Colau De la DCTLM Pues ya me llegan A veces piensas que el iPhone Lo he pagado a Tocateja Cariño Que soy working class Yo el iPhone lo tengo Vamos Yo creo que no pago Vamos Voy a A Mercadona Y lo pago Divido los pagos a plazos Bueno Queda jodida por culo Ya he votado Porque somos democráticas Y Va A Perdón No era Espera Chica que no sepa Ella Que me metan Que te metan Estoy entrando en esta era Estoy en mi En mi versatil era Un besito a Duarte Tiene nombre y apellidos Cariño Él tiene su propia caja de las confesiones Así que va a votar la jodida por culo Su ganadora ¿Quién será? Suprem deluxe Los Javis Spoiler Los Javis no son los ganadores de esta temporada Ya te lo digo yo Los Javis Ana Loskin Oye pues Ana Loskin Se lleva Se ha traído los mejores looks Y los mejores maquillaje La jodida Efectivamente Ana Loskin Es mi simpatía esta temporada Sí, sí, sí Ella tiene que presentar Drag Race Andorra decimos Es necesario Ay como me encantaría También te digo Drag Race Murcia No se lo están pensando Y ahí hay un tirón Drag Race todas secas Necesitamos una emulsión En el programa También te digo Pues nena Pues he votado Alea Jactaes Que es lo único que sé de latín La jodida está echada Pues a ver Ya descubriremos a quien ha votado a esta Dentro de unas cuantas semanitas Uh madre mía Se nos va a hacer octubre Fue de por culo Muchísimas gracias por mi canal Encantadísima Que maravilla Una tía chulísima de Barcelona Ella junto con la Valkyria Hacen un tan de las dos jodidas Súper chula Sí, hacemos de bicicleta Ya soy una red y ya es la otra Los pedales Somos el tan Nos montan a nosotras Por quince horas Te damos la vuelta Por la Barceloneta Somos un tan de en real Eh ¿En qué sitios te podemos encontrar? Para verte Si vienes a Barcelona ¿Dónde podemos ver? A poco que tomas un cubo de basura Y salimos la Manecemos los muñecos de galletas Pues mira Yo estoy todos los miércoles en el maricón Que tenemos un karaoke maravilloso Que así tengo yo la voz De cantar en el karaoke De pegar gritos a los guiris Que tenemos mucha carne extranjera Maravillosa Y muy borracha Y luego también los sábados En Arena Experience En Misa Pop Somos allí las dos monjas Que estamos andando por el culo Todo el día de semana Y luego pues en tu lugar de confianza O no Porque a lo mejor Yo tampoco confiaría mucho En los locales En los que trabajo La verdad Voy porque me pagan Pero confiar Si no me pagan No entro ¡Hombre no! Y si me pagan Entro porque ya me enseñan el billete Como si fuera Pero ¿Qué haces aquí? Efectivamente Yo tampoco mucho No, si Si toda la gente que confía en mí Pues mínimo Para ir a verlos Para consumirles un poco Es muy guay Y se disfruta mucho Porque la jodía Tiene piquito Un piquito Que te hace sus splits Que te baila Que te monta la conforma Los splits También los hago Además yo tengo una cosa Que tengo guardada De una actuación de Ian Que hizo El burlet de Cristal Karma Te voy a decir una cosa Un sueño Voy a decir una cosa Que quizá pues Lo que haga sea yo Perpetuar un Un cliché horrible De la Queen Pues esa es la alegría Que me hace Cuando la gente Hace con el tonturulo Y vuela después ¿Qué te quiero decir? Hacer así un rulito Y luego veo a esta gente Por los locales En los que trabajo Que parece una mona De Jumanji Da gusto de verla Si me hace una ilusión Contribuir a la salud De la gente Contribuir a la salud Lo has hecho pensando en mí Claro Si yo siento que la gente Con mi billete Se alinea a los chakras De aquí para abajo O de abajo para arriba Y están todas Puestas en su sitio Y me encanta Estar en tu mejor farmacia De no confianza De no confianza Pues nada Jodias por culo Gracias por estar un vídeo más Muchos besitos Comentar Dale like Compartir Seguirás a la señora En sus redes Para ver ¿Cómo está? Crystal 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 Queen Crystal Con K Y con Y Karma Con K No soy Carmen En catalán Soy Karma De lo que te pasa por imbécil Y Queen De reina Cariño Y yo A Tonika Gracias por 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 Poderme La siesta Porque estaba yo durmiendo No Gracias por invitarme Estoy super feliz De venir a hacerla Imbécil contigo Me ha hecho mucha ilusión Y estoy super contenta La verdad Por favor Gracias Maravilla A ti por venir Y pues nada Besitos Y Todo acabo en culo Te acabo en culo En principio El fin El ciclo Sin fin En